Debemos analizar estos mensajes que hubo entre Juan Pablo Villafuerte y la familia de la turista mexicana desaparecida porque debemos precisar que hay cosas que podrían generar algunas suspicacias. Por ejemplo, este es el chat de Facebook donde Juan Villafuerte se comunicó con los familiares. Dice lo siguiente, Hola Juan, espero que estés bien. Oye, un súper favor. Es que mi tía está incomunicada desde el domingo y mi familia está preocupada. ¿Crees que puedas comentarle que se comunique con nosotros, por favor? ¿Ella está bien? Le pregunta. ¿El qué indica? Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo. No podía darle la vida que ella quería. Y bueno, en pocas palabras, se aburrió de mí. Se fue para Lima a buscar boleto para México. Ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien. Yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza. Y bueno, cuídate mucho y espero que llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin. Hasta pronto, Carla. Pero hay un nuevo mensaje que también genera desconcierto porque cambia un poco la versión de los hechos. Vamos a proceder a leerlo. Varios días. Necesito que me digas con exactitud cuántos días y qué día se fue a Lima. Ahí hay un pantallazo de aparentemente un mensaje que tuvo con Blanca, la señora desaparecida mexicana. Domingo, indica Juan Villafuerte, que es 28. Le pregunta si es la fecha exacta. Esa es toda la información que puedo darte. Como te digo, ambos somos adultos y yo tengo que seguir mi vida. Hasta luego. De una forma cortante, bastante fría, ¿no? Para la familia de la persona que fuese enamorada por bastante tiempo. Y que dice también una publicación que él emitió, escribió a través de su página en Facebook. Dice lo siguiente. Hola. En primer lugar, yo no era ningún novio. Ella se encontraba como indigente. Ojo a ese dato. Sin lugar donde vivir. Y mi único delito fue alcanzarle dinero de vez en cuando para que pueda comer. En su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede andar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal. Eso está mal en todas las redes sociales. Yo no me escondo de nadie, pero no hice nada malo. ¿Qué dice a continuación? Las redes sociales no son policías. ¿Qué pasó con el Perú? Esto es una noticia falsa. Pueden ser denunciados a los autores, tomarles cartas en el asunto. El único mal que hice fue ayudar a una persona que no tenía los recursos para subsistir en la ciudad. Eso es todo. Entonces, ¿de qué forma este sujeto cambia la versión de los hechos? De decir en primera instancia que por mutuo acuerdo habían decidido, bueno, terminar esto. Finalmente dice, no, es una indigente, yo la ayudé, no tenía dónde dormir. Entonces, eso realmente genera bastante que pensar, ¿no? Por decirlo menos. Y bueno, esta es la sobrina de Blanca, ¿no? La señora que está desaparecida. Mi tía no era ninguna indigente, Juan Pablo. Mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Ella se lo dice con claridad. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos. Tú simplemente no quieres ayudar en el proceso de búsqueda. Y ahí él dice, hola, en primer lugar yo no era ningún novio. Ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir. Y bueno, sigue sosteniendo lo que ya le habíamos indicado. Este cambio de las versiones que es bastante extraño por decirlo menos. Y justamente...